Escuchan, hay otro pelotón. Ronda 4. Empieza la cuenta atrás del anillo. Es momento de curarnos. Recargando mis escudos. Recargando mis escudos. Odín me dio clarividencia. ¡Me disparan! ¡Me están disparando! Voy a parar a recargar los escudos. Recargando mis escudos. ¡Me están dando! ¡Ganada! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Me dando botiquín! ¡Un segundo! ¡35 segundos! El anillo está aquí delante. Odín me dio clarividencia. ¡Aquí hay una mira! ¡Corto alcance! ¡Diez segundos! ¡Exploremos por aquí! ¡Vayamos por aquí! Odín, dame clarividencia. ¡Atención! ¡Anillo en movimiento! ¡Que el mapa os sirva de guía! ¡El anillo se mueve! ¡Amenaza listada! ¡Luchando! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Allí hay un enemigo! ¡Disparando! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Voy a parar agua! ¡Desplegando un dron médico! ¡Empieja la acuera atrás del anillo! ¡Lanzando! ¡Avanzando! ¡Ave, dispara! ¡Amenaza! ¡Está aquí mismo! ¡Atento! ¡Se prepara un ataque aéreo! ¡Me están dando! ¡Avanzando! ¡Marcando los alrededores! ¡Disparando! ¡Recargando mis escudos! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Cuarenta y cinco segundos! ¡Sólo estoy recargando mis escudos! ¡Vamos por aquí! ¡Enemigo avistado! ¡Recibido! ¡El anillo no está lejos! ¡Vamos por aquí! ¡Medio minuto! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Allí hay un blanco! ¡Odin me dio clarividencia! ¡No estamos lejos del anillo! ¡Vayamos por aquí! ¡Blanco detectado! ¡Atención! ¡El anillo se está cerrando! ¡Ya empieza! ¡El anillo se mueve! ¡Escuchad! ¡Se acerca otro pelotón! ¡Luchando contra el enemigo! ¡Vayamos por aquí! ¡Me estoy disparando! ¡Allí hay un blanco! ¡Vayamos por aquí! ¡Desplegando un dron médico! ¡Me han derivado! ¡Marcando los alrededores! ¡Me bañaré en sangre! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Mantén de abajo! ¡Te ayudaré! ¡Me están dando! ¡Gracias! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Me estoy disparando! ¡Me han derivado! ¡Un minuto para que se cierre! ¡Buen trabajo! ¡Mantén de abajo! ¡Acabamos con el ruso de ese pelotón! ¡Un disparo! ¡Llevo observar! ¡Toda la voz humana! ¡Abraste unas cuantas cosas! ¡Nueva parca! ¡Aviso! ¡Suscríbete! 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 Acarricemos aquí Esta es mi parte favorita Allá vamos, preparaos Voy a explorar allí Voy a explorar allí Voy a explorar allí Aquí hay una mejora de arma Gatillo doble Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Aquí hay un alternator Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 2 Muchas gracias Aquí hay un gemlo Eso está hecho Aquí hay un L-Star Exploremos por aquí Allí veo una torre de salto ¿Alguien ha estado ahí? Recibido Un minuto El anillo no está lejos Anillo lejos Faltan 45 Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Entonces ¡Aquí se hagan la torre! ¡Bien! ¡Bien! Faltan 45 ¡Bien! Dejamos ¡Bien! 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 Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Atención. Anillo en movimiento. Despertad. El anillo se mueve. Si esa cosa hace daño. Aquí hay una mitad. Corto alcance. Nueva parca. Pronto me tocará a mí. Atención. Lanzando pack de supervivencia. ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia. Muchas gracias. Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños. Puede que haya algo bueno por aquí. Allí hay una torre de salto. Puede que haya algo bueno por aquí. Allí veo una torre de salto. Vale. ¡Sono! ¡Sono! ¡Gracias! 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 El siguiente anillo queda lejos. El siguiente anillo queda lejos. No tengo miedo. Nunca lo tendré. Vamos, amigos. Es hora de ganar. Es hora de brillar. Este es vuestro campeón. Preparaos para el dolor. ¿Este podría ser un buen lugar para aterrizar? Recibido. Si podéis respirar, aguantad la respiración. Entendí. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. ¡Gracias! 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 Soy Bloodhundor, pero podéis llamarme Bloodhound. Este es vuestro campeón. Soy la cazadora enviada por los dioses. Yo digo que aterricemos aquí. ¡Me encanta esta parte! Exploremos por aquí. ¡Carando! ¡Recargando! ¡Me disparan! Odin, dame clarimidencia. ¡Voy a atacar! ¡Ese era el último de ellos, colegas! ¡Toma ya! ¡Voy a atacar! ¡Vaya! Ese era el último que quedaba del pelotón. ¡Recargando! Ronda 1. Empieza la vuelta atrás de la guía. ¡Acentos! ¡No lo dejamos! ¡Contacto con objetivo! ¡Voy a atacar! ¡He derribado a uno! ¡Miré! ¡Pero tanto! ¡Acabé un enemigo! ¡Curando! ¡Para aquí! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Aquí hay un estabilizador de caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Es momento de curar. Contacto con amenaza. Celebremoslo por todo lo alto. Por aquí vamos. Ha caído. No importa. Pararé un momento a curarme. Por aquí. Vamos. Voy a parar a recargar los escudos. Pararé un momento a curarme. Aquí hay una mirada. Corto alcance. Un minuto. El anillo está cerrado. Aquí hay un estabilizador de cayón. De nada. Sigamos adelante. 45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas. Que no tenga que llevarse en brazo. Aquí hay munición de energía. Medio minuto. El anillo está cerca. Aquí hay una mejora de arco. Selector de fuego. Aquí hay un jabón. Aquí hay un casco. Nivel 1. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. 10 segundos. El anillo está aquí delante. Atención. El anillo se está cerrando. Vayamos aquí. El anillo se cierra. Me gusta apurar, pero tenemos que ir ya. Aquí hay una tirulita. Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños. Puede que haya algo bueno por aquí. Aquí hay un depósito de suministros. Aquí hay un casco. Nivel 1. ¡En marcha! ¡Recibido! 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 ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Allí hay un enemigo! ¡Me están disparando! ¡Los escudos! ¡Los escudos! ¡Los escudos! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Cargando los escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la nueva parca! ¡Ja, ja! ¡Qué estupidón! Esto hay que celebrarlo. ¡Recargando! Exploremos por aquí. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Tranquilos. Tengo una llave de cámara. Solo estoy recargando mis escudos. Exploremos por aquí. ¡Curando! Esto tarda demasiado. Vayamos por aquí. Aquí hay una puerta cerrada. El anillo está cerca. El tiempo nos sonríe. He abierto la cámara. Venida por vuestros regalos de boda. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Un minuto. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 3. Más rápido, más, más. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 3. ¡Curando! Aquí hay un casco. Nivel 3. Quedan 30 segundos. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Celebrémoslo por todo lo alto. Casi estamos ahí. El anillo está cerca. ¡Me están disparando! ¡Me han derivado! ¡Me han preparado! ¡Amenazas! Aquí hay una amenaza. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Esto hay que celebrarlo. Gracias. Un placer, amigo. Me disparan, amigo. Aquí hay munición limpia. Usando gas. Aquí hay una R-301. Muchas gracias. Un placer, amigo. Recargando escudos. Aquí hay una amenaza. La caja pegada de termitas. Recargando mis escudos. Lo que hacemos es que es la caja pegada. No segangguía. Si segangguía conmigo. La caja pegada de termitas. No segangguía. No segangguía. No segangguía. No segangguía. Lo mejor. Lo mejor. Vamos a la carta. Nos esperan grandes cosas. ¡Más duro! ¡Más rápido! ¡Más fuerte! Aquí tenéis a vuestro campeón. No tengo miedo a nada. ¿Puedes decir lo mismo? Muy bien. Soy la líder de... Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Entendido. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Vamos! Aquí ve una torre de sal. Dios, colegas. Yo iré por aquí. Allí hay un enemigo. ¿Ya estamos dentro del anillo? Vaya, a la hora que me apetecía correr. Primera sangre. Suerte que no somos nosotros. Aquí hay un escudo corporal. Nivel uno. ¡Qué pelotazo! Aquí hay un escudo corporal. Nivel uno. Aquí hay algo. Se ha proclamado una nueva palca. Nueva palca. No por mucho tiempo, tío. Listo. Me disparen. Voy a... ¡Me están disparando! Desplegando un dron médico. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Recargando. Relivado. Tanto con objetivo. Perfecto. Eliminamos a todo el pelotón. Cuando acabemos, la fiesta durará toda la noche. Venga, colega. Levántate. Vamos, vamos, vamos. Cargando escudos. Vamos, vamos. Venga, colega. Levántate. Vamos, vamos, vamos. Muy agradecida. 45 segundos. El anillo está cerca. Cargando los escudos. Dron médico, por si lo necesitan. ¡Vamos! El anillo no es... Cargando escudos. Vamos, vamos. Aquí hay un depósito de suministro. 10 segundos. 10 segundos. El anillo está aquí de la... Aquí hay una R-301. Atención. Anillo en movimiento. El anillo se mueve. Aquí hay un depósito de suministro. 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 ¡Atención! ¡Lanzando pack de supervivencia! ¡Un pack de supervivencia! ¡Mola! Aquí hay un subfusil Prowler. ¡Necesito munición de escopeta! Gracias. ¡Un placer, colega! Vayamos aquí. ¡Debo ir más rápido! ¡Debo ir más rápido! ¡Y aquí tenemos al próximo campeón! Aquí hay un botiquín. Lo necesito. Aquí hay un botiquín. Aquí hay munición pesada. Muchas gracias. No hay de qué. Así es. ¡Señor! ¡Señor! Y ya está. Aquí hay un flatline. Aquí hay munición pesada. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 1. Más rápido, más, más. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Aquí hay munición ligera. Mío. Aquí hay munición. Necesito una mejora de armas. Estrangulador. Nivel 2. Empieza la puerta atrás del anillo. Aquí hay una mira. Corto alcance. Nueva parca. Aquí hay munición. Aquí hay un botkin. Mío Aquí hay munición de escopeta Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 3 Mío Un minuto más colega El anillo está ahí mismo Tan cerca Tan cerca 45 segundos El anillo está cerca Puede que haya algo bueno por aquí Contacto con objetivo El anillo está a la vuelta de la esquina Y tenemos 30 segundos ¡Me han derribado! 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 Gracias.